Ya están renunciando funcionarios del gobierno central para buscar una candidatura, tal vez el caso de Samuel Reyes, que es el designado presidencial, Reinaldo Sánchez, el secretario de la Presidencia, Felicito Ávila, secretario del Trabajo, Miguel Gámez, secretario de Subtravi, César Han de Elina, David Sánchez de Elifop, así también Marcos Midense, ministro de la Juventud. ¿Cuál es su opinión al respecto? Estoy de acuerdo, está en ley, tienen que renunciar. No es correcto que teniendo un cargo anden utilizando gasolina, carros y recursos del cargo para poder obtener sus diputaciones o sus aspiraciones personales. Y en lo que mejor estoy de acuerdo es que César Han renuncie, ya hubiera renunciado hace dos años, porque el solo conflicto nos trajo aquí a Honduras, nos dividió Honduras con el problema de la UAN. Entonces, gracias a Dios que hoy por ley tiene que renunciar este hombre que tanto división nos trajo al país. Ahora, Reynaldo, Econo se ha considerado uno de los líderes del Partido Nacional. Estamos luchando fuertemente, quiero agradecerle a todos los amigos que me están acompañando en esta lucha, quiero agradecer a toda la campaña que está cerca de mí, sobre todo aquí en Villanueva, a Rosa María Boto que está haciendo un extraordinario trabajo, felicidades a Rosa María, a René Estrada de San Manuel, que es impresionante, qué buen alcalde René Estrada, es importante mencionar a Orlando Molina de la Lima y sobre todo también a Araceli Pabondo de Potrerillo. Es impresionante el trabajo que están haciendo, yo estoy para apoyarles, yo quiero decirles que ando a un proyecto que se llama la Universidad del Sur, porque quiero una universidad en Villanueva para que la Universidad de Villanueva jale la gente de Potrerillo, pimienta, también saluda al doctor Ugarte, y que la universidad se instale en Villanueva. El que hoy está proponiendo la Universidad del Sur se llama Reinaldo Economo, después que no vengan otros con cuentos de sirena y cuentos de hadas, yo voy a presentar un proyecto que se traiga a la Universidad del Sur para Villanueva, porque más de 12 mil jóvenes de la parte del sur del departamento no van a estudiar porque no tienen el dinero para el transporte, el tiempo y sobre todo la logística. Yo como candidato a diputado propongo a la Universidad del Sur que sea aquí en Villanueva, y que sea, fíjense bien, no solo que sea en Villanueva, sino que los empleos no se vengan de San Pedro para acá, sino que se agarren de San Manuel, de Villanueva, de Pimienta, que los catedráticos, que las haciadoras, que los motoristas de la Universidad del Sur sea para Villanueva. Ya es hora que comentemos a fomentar la educación y a la parte de la educación generar empleo para Villanueva. Yo sí tengo claro para qué voy al Congreso. Yo soy el diputado de los techos dignos, yo soy el diputado de medicina segura y gratuita, yo soy el diputado de fumigación permanente, pero soy el diputado que antes de pedirte el voto, quiero ganarme el corazón de cada uno de los ciudadanos de Villanueva, Pimienta, Poterillo y todo el departamento de Cortés. Yo hoy que estoy aquí en esta visita a este prestigioso canal, quiero decirles, sin duda alguna, la fuerza del trabajo que nosotros vamos a hacer nos va a garantizar el triunfo. Pero también hoy reconozco que la fuerza que tiene Villavisión en todos estos sectores me permitió a mí ser el primer diputado del Partido Nacional de todo Villanueva. A ustedes que fueron a votar por mí, gracias. Y a los que no fueron a votar por mí, muchas gracias también. Solo les pido, recuerden, este 24 de noviembre hay un diputado que sí quiere actuar, que sí quiere trabajar. Hay un diputado que nunca se ha escondido. Hay un diputado que siempre pone primero a los más pobres, porque lo aprendí de Ricardo Álvarez, lo aprendí y qué bueno que me lo enseñó. Estoy con Juan Orlando Hernández, quiero que Juan Orlando sea presidente, pero también quiero que Rosa María Boto sea alcaldesa de Villanueva. Yo soy de los que me caracterizo, no por criticar a la gente que estuvo entre la mente. Yo no voy a hablar mal del alcalde de Villanueva, yo no voy a hablar mal de ningún alcalde, yo voy a ponderar sus virtudes y las de mi candidato, y será el elector quien decida por quién va a votar. Genera la información, Vía Visión Noticias.